¿Qué tal? Muy buenas tardes, casi noches ya. Gracias por acompañarnos, bienvenidas y bienvenidos todos a la presentación del arte de gobierno de Hugo Pipitone. Esta noche nos acompaña el autor, Eugenio Anguiano. Eugenio, como ustedes bien saben, es economista e internacionalista. Ha sido embajador de México en muy diversos países como Costa Rica, Austria, Brasil, Argentina y China en dos ocasiones. Profesor investigador del Colegio de México, fue director del Centro de Estudios de Asia y África y también coordinador del programa de estudios APEC. Y nos da mucho gusto que esté esta tarde platicando con Hugo sobre el arte del gobierno. Muchas gracias, Eugenio, por acompañarnos. Y por supuesto también Hugo Pipitone, él es escritor, economista, profesor emérito del CIDE, autor de más de una veintena de libros sobre temas que van de la historia económica, el desarrollo y los procesos de la salida del atraso en Europa y Asia Oriental. Entre los libros de Hugo me gustaría destacar La esperanza y el delirio, una historia magnífica de la historia en América Latina y Un eterno comienzo, también publicados los dos en Taurus, así como El arte del gobierno. Y bueno, también no quisiera dejar de mencionar que Hugo y Eugenio son coautores de libros muy importantes sobre China, precisamente, cuyos títulos son República Popular China, de la utopía al mercado y China, de los Shia a la República Popular. Sin más por el momento, los dejo con los ponentes que van a hablar sobre este magnífico libro que es tan inteligente como erudito, pero también por momentos incluso escalofriante por las reflexiones que hace del momento en el que nos encontramos. Muchas gracias a todos. Entonces, ahora sí, la saludaba con mucho afecto. Bueno, aquí estamos en el Palacio de Minería en un domingo en la tarde. Bueno, Hugo nos ha presentado en este magnífico libro un tríptico que realmente es notable como fuente de conocimiento, tanto para historiadores como politólogos, como siempre culteranos, si ustedes quieren. Es un tríptico que empieza con Confucio hace 3.500 años y de esa parte de Confucio yo sí, pues tengo algún conocimiento. Yo nada más quiero descartar, porque tenemos poco tiempo en nuestras presentaciones, que Confucio vive en una época de la primera parte de la democracia de la democracia de la democracia, de la democracia de la democracia de la democracia, que es la era de las zonas de primavera y verano. En chino, primavera y verano es un año. Perdón, primavera y otoño, es un año. Entonces, él, Confucio, siente que China había perdido con la salida, con la caída de los Shang, había perdido la ética de gobernar, había perdido las relaciones de una concepción religiosa divina, muy heterogénea, no parecida a lo que después tuvo en Occidente. Y, por lo tanto, Confucio lo que hace es recoger un conocimiento de los clásicos chinos, o sea, el libro de los cinco, en fin, no voy a mencionar, porque se me va el tiempo. Entonces, de haber captado los clásicos que venían desde la época de Shang y la primera parte de Chou, Confucio nos platicaba a un grupo de discípulos en el estado de Lu, que está en la zona este de China, en Shenzhen, no, Shenzhen no, Shandong. Y ahí, lo que hacía, contarle a sus discípulos por qué, a base de charlas y de anécdotas, por qué el soberano tenía que ser un soberano sabio y justo, aunque fuera absolutista. Entonces, los discípulos recogieron esos diálogos y los tradujeros los escribieron después de la muerte de Confucio, en un conjunto de relatos que se llama Los analectas. Ahí los que quieran ver lo que Confucio decía, pues dan a los analectas. Un poco se parece a Aristóteles, ¿no?, que les platicaba a la gente y que escribió eso, fue Platón. Bueno, yo nada más quiero decir, este, una frase que recogió, que recogí de Hugo, este, sobre, sobre Elías Canetti, lo que dice de Los analectas, ¿no?, en la página 49, me parece una frase muy útil para, para, este, lo que estamos, lo que estoy tratando de comunicar. Decía Elías Canetti, dice Hugo, Elías, y es por eso que Elías Canetti teje el elogio de los analectas confucianas, cuando escribe, escribe Elías Canetti, el hombre ejemplar sigue siendo aquel que no actúa por cálculo. Bueno, después de la era de Confucio, su concepción cultural, social, lo trasciende por siglos, ¿no?, y llega hasta nuestros días en un neoconfucianismo que está latente en la China comunista y vietnamita, en un neoconfucianismo que también está en un concepto más liberal que es Japón, o Corea del Sur, y está en el sureste de Asia, con países, con estados como Singapur, gobernado, ahí ese, Lee Kuan Yew era el sabio, el prototipo de Confucio, era un absolutista, la democracia en Singapur hasta la fecha, pues, no existe, es una sociedad muy próspera, es una ciudad-estado, pues, 600 kilómetros cuadrados de territorio. Entonces, este, ese es el prototipo del Confucio contemporáneo. O sea, yo cierro esta etapa de Confucio diciendo, es un pensamiento latente que se ha prestado interpretaciones de distinto tipo. Al final, en la última parte del libro de Hugo, en lo que él llama tiempo de hibridaciones, hay un análisis sobre varios autores contemporáneos, siglo XX, uno de ellos peculiar, que quizá él hable o no de él, un canadiense, que dice que si Estados Unidos copiara el sistema chino del, este, ¿cómo se dice? del, no, del gobierno de la sabiduría, que hace un examen, este, le iría mejor como, el sistema meritocrático, le iría mejor a Estados Unidos, quiere decir, rey y emperador, acuérdense, del Shah de Persia, del Shah de Irán. Bueno, este, este sultán, a los 18 años asumió las funciones, y entonces, lo que hace, mi examen, es organizarle el manejo del Estado, de un Estado difícil de integrar, porque, porque integra, por un lado, las tribus convertidas en entidades más completas, persas, en su mayoría, con todo el empuje turcomano, y con el Islam. Entonces, en la época del auge de los seryúsidas, está en Bagdad, está el, no el sultán, sino, está la autoridad religiosa de los, de los, de los, de los, seryúsidas, no, de los, perdón, de la siguiente generación de, que, los que suceden a los omeyas, y ya no son sultáneos, sino, son, ¿cómo se llaman los líderes religiosos? Bueno, los califas, hasta el califa de Bagdad. En ese momento, ya, el empuje árabe, como poder político, se había disminuido, y se había extendido, al occidente, por el norte de África, hasta crear esa luminaria entidad, que es Al-Andalus, el califato de Córdoba. Los omeyas, que los derrocan, muy temprano, un grupo que estaba, que se acuerda con ellos, dejan ahí, por varios siglos, en España, un crisol de culturas, porque son capaces de unir a judíos, a cristianos, y musulmanes. Bueno, aquí lo que, sin extenderme más, sobre, sobre Nisam al-Fulk, lo que sí quiero señalar es que, al final, él es un hombre poderoso, pero que busca subordinar todo su esquema político y administrativo a la autoridad máxima del califa. Y el califa puede ser bueno o malo, no importa, pero es el representante de la religión que asumieron los ayusidas. Entonces, lo que hace Nisam es, al final, cuando entra en un conflicto con el sultán, y sobre todo con la última esposa, una segunda esposa del sultán, pues es asesinado por su propio patrón. Que, por cierto, después lo asesinan a él, seguidores del vizir, del vizir Nisam. Por eso, ya lo dije, ¿no? El título de este capítulo es Nisam al-Fulk, educador asesinado. La última parte es Macabelo. Macabelo y su marco. Ya estamos hablando del renacimiento. Estamos hablando, este, mil quinientos años después del relato que acabo de hacer de Nisam, y dos mil años después de Confucio. Y Macabelo nace, crece y muere en Florencia, en la época en que en Italia se surgen las artes, la cultura en su máxima expresión. El renacimiento es no solo el faro del momento, sino es el antecedente histórico de una civilización occidental que va avanzando. Pero, ese crisol de cultura, se da en un momento en que Italia está totalmente dividida. No hay manera de unirla. Los señores que mandan la ciudad a ese estado, pues son los que controlan. Los Medici, en el caso, en el caso de Florencia. Bueno, yo aquí lo que quiero resaltar es, porque quiero que un José que hable más, lo que quiero resaltar es que, en ese periodo en que, en que, en que Macabelo era un joven, de la ciudad de Florencia, junto con Miguel Ángel, por ejemplo, con Botticelli, llega, invitan, a la muerte de Lorenzo el Magnífico, de Medici, invita a un personaje que vea sacudir el orden religioso, sin llegar a una reforma completa, ¿no? Y que es el monje Dominico Sabonarola, que en sus peroratas, discursos, arengas, desperta mucha inquietud en todos estos jóvenes que mencioné. Y en el caso de Macabelo, lo que hace es despertar en él la necesidad de escribir en forma amplia sobre para qué, cómo puede un príncipe, jefe de un estado como Florencia, o podría ser como Venecia, o podría ser en otro lado de la Península Itálica, cómo, cuáles son las características que ese príncipe, más que reunir, debe seguir. Entonces, el libro central de Macabelo, que es el príncipe, es un documento en donde recoge los elementos básicos de un concepto que tenía Macabelo, de crear una sociedad organizada en un concepto de democracia que venía, que Macabelo la toma desde la época del imperio, de la República Romana. Entonces, ese concepto del príncipe, que por cierto es un libro que, como lo menciona Hugo, es un libro muy mal leído por muchos, porque lo consideran como el sinónimo de la intriga, la maña, la trampa para que un príncipe pueda llegar al poder. Y eso no fue lo que hizo Macabelo, hizo cosas más importantes. Decía el gran escritor de la literatura italiana del siglo XIX, de Sánchez, decía, Nicolo prepara o antecede a Galileo, pero va más allá del empirismo deductivo científico, para hacer una observación más completa de la sociedad en la que Macabelo vive. Macabelo es este, en esa relación de fines a medios, que es lo que más se utiliza de la política para, en la real politica tramposa y nefasta, se lo asignan a Macabelo, Macabelo no acuñó esa frase de medios a fines, aunque habla en otro contexto de cómo ciertos medios siguen para lograr ciertos fines en su momento y que está viviendo. Y él llega a escribir, si yo estoy escribiendo sobre un medio que tiene muchas imperfecciones y escribo para que ese medio se componga política y solamente hablando, entonces, pues sí, el medio es ese, concentrar la cultura y fundarla sobre la sociedad, una sociedad que además los ciudadanos de las ciudades de Estado, que además fueron en su momento capaces de organizarse y contrastar el poder de los mercadees y los banqueros. Entonces, yo diría que, bueno, Macabelo escribe 22 libros, aparte, Hugo se trata no sólo del caso del Príncipe, sino escribe sobre los discursos de la primera década de Tito Fluvio, de Tito Lillo, perdón, que está entre fines de nuestra era y principios de la, fines de la era anterior a la nuestra y los principios de la era cristiana. Y, este, hace una, una gran exposición de este, son tres vivos según entiendo yo, tres tomos, este, la primera década de Tito Lillo, y, eh, Macabelo va sacando pedazos para demostrar cómo la República en Roma fue un momento en que la amalgama entre población y dirigentes se fusionó a un nivel muy alto. Y para ellos después de, para, 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 como dice este, Maquiavelo, de Julio César, ya la reglación, se acaba la República y ahí vienen los, 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 César, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejo porque el último, la última parte que a mí me gustó mucho, que en lugar de, de conclusiones, escribo una última parte de 29 páginas Hugo, que le llama muy, yo creo que muy, muy, para hacerlo muy atractivo y además muy fundado, le llama Tiempo de Hibridaciones, en donde se juntan conflictos históricos ya del siglo, hasta el siglo XX, en la, en la transformación de los estados y las sociedades y, y ahí se toman elementos del confucianismo, del, del misanismo y desde luego de, de Maquiavelo en un, en un concepto muy curioso y el bien de la puna entre las democracias liberales y conceptos que están buscando o bien desacreditar o bien superar a las democracias liberales. Yo ahí lo dejo, pero uno que ha tomado más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Eugenio y yo hemos convivido, que por eso está aquí, hemos convivido una década y media como compañeritos de escuela porque éramos, siendo que somos los dos, digamos, no, no propiamente jóvenes, eso. Llegábamos los primeros al CIDE, que era nuestro lugar de trabajo, trabajábamos por ahí a las siete y media, tomábamos café y discutíamos. Y yo, gracias a Eugenio, comencé a ocuparme seriamente, creo, de China. Sobre China yo tenía muchas ideas antes de conocer a Eugenio, la mayor parte de las cuales estaban equivocadas. Gracias a él comencé a estudiar China en una óptica más seria de la que lo había hecho hasta entonces y de ahí, ahí, entre otras cosas, llegó confusión. Entonces, hecho ese preámbulo, lleguemos al tema. Ya Eugenio ha hecho una sinopsis bastante generosa, muy generosa, yo diría, de mi trabajo. Entonces, Confucio, Nizam, Maquiavelo. Cuando hablamos de Confucio, retrocedemos de 2.500 años, estamos más o menos del sexto siglo antes de Cristo, en una China convulsionada desde hace varios siglos, entre guerras, complot, huida de gobernantes, levantamientos de campesinos, confusión. frente a eso, se propone a sí mismo una cuestión, un tema. ¿Cómo recuperar la estabilidad? ¿Cómo recuperar la paz? y su respuesta es una respuesta típicamente conservadora, restableciendo la hegemonía de la tradición. El núcleo de su razonamiento es que la piedra angular de la estabilidad está en la relación de sujeción del hijo hacia el padre y transfiere esta línea jerárquica a todo el país. entonces, la sujeción del hijo hacia el padre se transforma en la sujeción del súbdito hacia el emperador. Si la familia es bien regulada, si el hijo respeta al padre, si el padre ejerce su autoridad de manera no autoritaria, de manera no violenta, etcétera, estas cualidades que constituyen una familia armoniosa se transfieren al conjunto del al conjunto del del país. Ahora, esto es el componente, por decirlo de manera muy rápida, obviamente, es el componente conservador, pero si Confucio es un conservador, digamos así, es un conservador anómalo. ¿Por qué anómalo? Porque Confucio no teje las loas del gobernante. Para Confucio el gobernante debe estar ligado con su pueblo por un nexo de responsabilidad. La primera responsabilidad del gobernante hacia los súbditos es generar bienestar y la educación es lo que viene después del bienestar. No se pueden alterar los términos. Un pueblo hambriento no se preocupa por su propia educación. La educación es lo que viene después. pero la base de la gobernabilidad es justamente la capacidad que tiene el gobernante de favorecer el bienestar. En ese sentido, Confucio reconoce explícitamente, eso se dice en varias partes de las analectas, el derecho de los súbditos a rebelarse, a levantarse en contra del gobernante cuando el gobernante es injusto, cuando el gobernante no garantiza la paz, etc. Déjeme insistir con un par de citas de Confucio que muestran como estemos frente a un pensador conservador pero de un espíritu conservador inédito, de un espíritu conservador anómalo, digamos. Es difícil encerrar Confucio en una jaula moderna bajo el rótulo de conservador, digamos. Confucio en las analectas voy a mencionar dos cosas muy rápida. La primera dice Confucio estudiar sin pensar es inútil. ¿Cuál quiere decir? Si me enfrento a los demás, al pensamiento de la colectividad sin poner en movimiento mi capacidad crítica, el estudio es inútil. Pero pensar sin estudiar es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque pensar sin estudiar quiere decir encerrarse en las propias verdades, no vincularse al patrimonio cultural que lo rodea a uno. Entonces, pensar sí, ¿por qué es peligroso? Porque activa posibilidades de voluntarismo heroico, pero un voluntarismo bizoño, una especie de, para decirlo en lenguaje contemporáneo, una especie de vanguardismo heroico, pero con pocas, con pocos vínculos con su propiedad, con pocos vínculos de comprensión del mundo y un voluntarismo y un vanguardismo de ese tipo puede crear daños severos. La otra el otro aforismo de Confucio según yo es de una belleza y de una actualidad eterna y va así, en un país justo ser pobre es vergonzoso, en un país injusto es vergonzoso ser ricos. No necesito comentarlo, me parece obvio. En un país justo ser pobre quiere decir no aprovechar la oportunidad de que el mundo me está dando, ser perezoso, ser poco creativo, pero en un país injusto ser rico me alimenta la duda que te hiciste rico fortaleciendo la injusticia de la sociedad en la cual de la cual eres parte. Pasemos a Nizam, hablamos de Nizam, pasamos de China a Persia, a Irán, digamos, hace mil años, como decía. Ahora, Nizam no es un grandísimo pensador, no está a nivel de confusión, obviamente. ¿Por qué es interesante Nizam? porque es el arquitecto de un estado en proceso formativo. Entonces, él es el vizir del sultán, ¿qué quiere decir vizir? Digamos, el vizir es el primer ministro, es el que gobierna realmente, el sultán se dedica a actividades no propiamente estatales, digamos así. pero el vizir tiene el control de los mecanismos cotidianos del poder. ¿Cuál es la preocupación básica de Nizam? La preocupación es que los subordinados, los funcionarios del sultán sean tan corruptos, tan poco responsables respecto a sus tareas, que se enriquezcan a costa, a través de abusos, a costa de la población. Ahora, ¿esto por qué es grave para Nizam? Es grave porque los funcionarios operan en nombre del sultán. Entonces, la medida en que realicen abusos debilitan la legitimidad social del sultán. Entonces, es necesario controlar a los funcionarios, desde los altos niveles a los bajos niveles. O sea, Nizam no cree que si el presidente, perdón, si el sultán es honrado, la maquinaria pública será honrada. Si alguien cree que estoy hablando de la actualidad, no piense en eso, porque estoy hablando de Nizam, obviamente. O sea, Nizam no es tan ingenuo como para suponer que si el sultán es honesto, la maquinaria pública será honesta. No es así. Aquí tenemos una serie de... Su libro se llama El Libro del Gobierno y hay una serie de anécdotas, el espíritu del libro, el tono del libro, es de las mil y una noche. O sea, él cuenta cuentos que deben ser ejemplos para el Gobierno. Aquí hay una frase que me parece especialmente interesante y actual de Nizam. Nizam dice el mejor gobernante es aquel que se rodea de hombres sabios, pero el peor hombre sabio es aquel que busca la cercanía del gobernante. Y aquí yo diría que México nos daría varios elementos de reflexión sobre el hecho de una corriente histórica, por cierto, de intelectuales que buscan la cercanía con el poder, que sienten que su máxima aspiración es ser consejero del príncipe, que sin eso, sin llegar a ese nivel, su trabajo intelectual, no. En fin, Maquiavelo. Maquiavelo, como decía justamente Eugenio, es la punta más alta de la reflexión política en el ámbito de un momento de extraordinaria vida cultural, artística, intelectual de Europa. y de manera especial de la ciudad de Maquiavelo, o sea, de Florencia. Y sin embargo, esa explosión cultural y artística que caracteriza el Renacimiento ocurre como en China en un momento de gran turbulencia política y social. Italia está fragmentada en muchas regiones, en muchos señoríos, y además, a partir de fines del siglo XV, comienza a ser territorio de casa libre por parte de dos potencias nacionales. Italia no es una nación. Italia es un conjunto de poderes provinciales, regionales, además, en conflicto permanente entre sí, que son impotentes frente a la invasión de estados nacionales con toda la fuerza que le da el ser estado nacional. ¿A cuál es estado me refiero? Obviamente, a Francia y a España. Dicho de otra manera, Italia es una especie de presa de casa entre dos mastines que se rivalizan entre sí y son y son Francia y España para el control de este país. Maquiavelo es hasta 1512, desde 1494 hasta 1512, por casi dos décadas, es embajador de la señoría de la república, de la república, que no es una democracia, pero es una república florentina. y debe demostrar toda su habilidad, porque es representante diplomático de una ciudad importantísima, pero cuyo poder no es ni lejanamente comparable al poder de un país como España o al poder de un país como Francia o al sacro romano imperio. Entonces, debe desplegar todas sus habilidades diplomáticas, toda su capacidad de entender a su interlocutor para encontrar el punto débil sobre el cual operar para obtener el máximo beneficio para su ciudad. En fin, en esas dos décadas, entre fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, Maquiavelo es un político. En 1512 vuelve la familia de los medici, o sea, la aristocracia mercantil, una aristocracia no de sangre, no de noblesza associada a la guerra, al ejercicio de las armas, sino una aristocracia construida sobre los comercios y, sobre todo, sobre el crédito bancario, los medici retornan a Florencia en 1512. En 1512 entonces podemos decir una cosa, en ese año muere el Maquiavelo político y nace el Maquiavelo pensador, el Maquiavelo escritor. Y nace con ese primer libro que él escribirá en pocos meses, en la segunda mitad de 1513, el príncipe. ¿Qué es el príncipe? El príncipe, en tanto, es una carta de presentación frente a los medici, a los nuevos dueños de Florencia para que le den trabajo. Tan sencillo como eso, están buscando chamba. Bueno, pero para demostrar su utilidad a los medici, tiene que demostrar su patrimonio de conocimientos acumulados sobre la política europea. Tiene que demostrar que él podría ser muy útil en los diseños de poder de los medici en sus relaciones con España, con Francia y con Venecia, con Milán, con el Papa en Roma, etcétera, etcétera. Maquiavelo tiene ese conocimiento acumulado en dos décadas. Obviamente no le funcionará. Los medici no tienen ninguna confianza en Maquiavelo porque él fue funcionario, embajador del régimen anterior. Entonces, incluso lo torturan, lo mandan a torturar por algunas semanas, lo alargan, lo estiran, como se usaba. digamos, cariñosamente en la edad media. Pero, en fin, Maquiavelo sobrevive. Y en 1500, la segunda mitad de 1513, escribe ese libro, El Príncipe. El Príncipe es, ¿cómo decir? Un manual de técnicas de gobierno en distintas circunstancias. Entonces, Maquiavelo es una especie de lineo de la política. Se construye una taxonomía de diversos regímenes y de diversas circunstancias y en función de cada una de esas circunstancias, propone, hace sus propuestas de gobierno, que garantice la mejor, la más segura gobernabilidad del Estado, digamos. Como decía, el libro no será leído por ninguno de los Medici, por cierto. Poco después, Maquiavelo comienza a escribir ese libro que se llama Discursos sobre la primera década de Tito Livio. ¿Por qué escribe ese libro? Porque Maquiavelo se propone una pregunta y la pregunta es ¿cómo se garantizó la estabilidad política de la civilización romana por más de mil años? ¿Cómo la hicieron? Digo, usted entiende que es una pregunta especialmente importante en un país envuelto en el caos, en la lucha interna, en los intentos de cada provincia, cada región para resistir a la penetración francesa o la penetración española, donde, por cierto, España, como sabemos, ganará y garantizará su permanencia en la península por varios siglos, digamos. ¿Cómo garantizó Roma la estabilidad de sus instituciones? Es la misma pregunta que Confucio se hace para tratar de dar una respuesta al caos de su propio país en el 500 antes de Cristo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es muy curiosa y muy interesante. La respuesta me hace pensar a mí, pero es una obviedad, perdón, me hace pensar en lo que decía Heráclito. Heráclito, ese antiguo filósofo presocrático, decía la armonía nace de la discordia, la armonía no baja del cielo, la armonía es el producto del conflicto y esta es la respuesta que se da Maquiavelo a la pregunta, ¿qué fue lo que garantizó la estabilidad sobre todo a la República Romana? por más de medio milenio la República porque entendámonos porque Maquiavelo si hay una figura histórica que odia en el contexto de la historia romana es Julio César, con Julio César se rompe la continuidad histórica de la República y comienza una otra historia, pero ¿cuál es la respuesta entonces de Maquiavelo? La respuesta es grosso modo a partir del 500 antes de Cristo 500 antes de Cristo los tiempos de Confucio se estableció en Roma una institución anteriormente inexistente los tribunos de la plebe ¿quiénes son los tribunos de la pueblo? los tribunos de la pueblo terminan por convertirse en los encargados de representar los intereses del pueblo contra la aristocracia la aristocracia que está representada en el Senado romano entonces es de ese conflicto continuo entre la aristocracia representada por el Senado y los tribunos de la pueblo de esa dialéctica diríamos nosotros de ese conflicto regulado de ese conflicto fisiológico que se construye la estabilidad del sistema político romano es el conflicto entonces la clave de la estabilidad ¿qué quiere decir conflicto? el conflicto en el sentido que el conflicto es el componente esencial de la gobernabilidad institucional o sea en la historia romana el conflicto no es reprimido el conflicto es incorporado dentro de las instituciones la república romana es capaz de adaptarse a las distintas circunstancias que intervienen en su historia justamente porque tiene varios cuerpos que encarnan distintos intereses y están obligados a construir un consenso pero un consenso que no existe por definición hay que construir a la vez tenemos entonces una democracia basada sobre la la solidez de las instituciones romanas está basada sobre una democracia que a su vez está basada sobre la libertad la libertad que tiene el pueblo romano de elegir sus representantes en en las instituciones ¿ya? bueno entonces el libro termina con una treintena de páginas en la cual intento sacar de esos tres pensadores enseñanzas que sean útiles para la actualidad ¿a qué me refiero? me refiero a lo siguiente que en la actualidad vivimos un periodo histórico en que la segmentación social corre el riesgo de crear un malestar colectivo capaz de cuestionar la legitimidad de la democracia liberal y el cuestionamiento de la democracia liberal ocurre en nuestro en nuestra historia contemporánea a través de el encanto social que tienen líderes carismáticos de tipo populista líderes carismáticos que creen que el gobierno sea un problema de buena voluntad individual y no un problema de respeto de las leyes digamos o de autócratas al estilo de Putin o al estilo de Daniel Ortega etcétera el problema de desarrollar políticas que contrasten esa creciente desigualdad si vemos los datos de las últimas décadas todos los países desarrollados del mundo han empeorado su distribución del ingreso todos todos y no hablemos de los países en vía de desarrollo porque ahí hay algunas excepciones en China ha habido mejora en los niveles de bienestar de centenares de millones de individuos pero en los países desarrollados el cuestionamiento de la democracia liberal interviene a través del surgimiento de figuras como Trump en Estados Unidos como Orban en Hungría como Le Pen en Francia etcétera entonces lo que yo propongo digo lo que yo planteo es la idea que debemos recuperar por un lado la idea maquiaveliana de la diversidad sobre la cual se basa la solidez de las instituciones y al mismo tiempo debemos recuperar y con eso concluyo la idea del estado ético de Confucio de un estado capaz de plantearse el tema del bienestar colectivo entonces como combinar diversidad con homologación como homologación como en la fijación de objetivos colectivos diversidad y homologación esta es este es nuestro reto contemporáneo gracias gracias